Te vi Bailando hacia mí Fue inevitable sonrojarme cuando te acercaste así Qué perfecto es tu perfume La temperatura sube No me alcanzan ya las palabras Para definir lo que siento Cuando conmigo bailas Todo se coloriza Se me acelera el cuerpo El corazón se agita No me alcanzan ya las palabras Para definir lo que siento Cuando conmigo bailas Todo se coloriza Se me acelera el cuerpo Y el corazón se agita Oh, yeah, yeah, yeah Te vi Y en ti conseguí La perfección hecha mujer Juro que por ti podía morir Qué perfecto es tu perfume La temperatura sube No me alcanzan ya las palabras Para definir lo que siento Cuando conmigo bailas Cuando conmigo bailas Todo se coloriza No me alcanzan ya las palabras No me alcanzan ya las palabras Para definir lo que siento No me alcanzan ya las palabras No me alcanzan ya las palabras Se me acelera el cuerpo y el corazón se grita No me alcanzan ya las palabras Para definir lo que siento Cuando conmigo bailas, todo se coloriza Se me acelera el cuerpo y el corazón se grita Charba, 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 charba valor, am Sicilia perfecta Charba, charba,charba